Para ayudar a prevenir el contagio y la diseminación del virus, vacunate contra la gripe. Lavate las manos con alcohol en gel o desinfectate cada vez que ingresás y al retirarte de un lugar. Ventilá los ambientes de tu casa. Desinfectá superficies como pisos y mesadas y objetos de uso común, como vasos, picaportes y barandas. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo. Para más información, llama al 0800-666-0400. Ayudemos a prevenir la gripe. OSECAC te cuida.